Yo le llamo positividad negativa a esta obligación de ser positivos, de sacar a todo conclusiones positivas, de sacarle aprendizajes a todo, ¿no? Pues si tienes un cáncer, esto es porque así aprenderás y aprendes que no sé qué, que la vida vale la pena. Y tú dices, hombre, por favor, o sea, si tienes un cáncer estás muy jodida. Claro que si eres positiva te puede ayudar, pero tienes que ser positiva cuando puedes ser positiva, no porque te lo manden, ¿no? Es como cuando te mandan tener un orgasmo. Ten un orgasmo. A ver, ahora yo te estoy hablando y tendrías que tener un orgasmo ahí. Venga, esfuérzate. Coño, que salga de ti. ¿Verdad que no lo harías esto? Pero en cambio le dices a la gente, no te quejes, venga, hombre, piensa en positivo. Pero quizás los profesionales lo hacen porque se piensan que así ayudan más, ¿no? O tienen miedo a confrontar esa emoción negativa del otro. Entonces, esos consejos, ¿no? Es un gran fallo. Como profesionales es donde tenemos que ser como más conscientes en nuestras palabras, ¿no? Que sería un poco lo que tú hablas, es decir, la intervención que hacemos como profesional, pero lo que hay antes y lo que hay después sería todo esto, ¿no? Es que vocabulario utilizamos, de qué manera, ¿no? La persuasión creo que va un poquito todo relacionado. Claro, se juntan las cosas. Es decir, para que alguien pueda ver algo en positivo tiene que pasar un rato viéndolo negativo y entonces hay que entenderle. Es decir, entiendo que lo ves negativo y visto como tú lo ves es una mierda y lo entiendo. Entonces es cuando el otro dice, estás de fiar porque entiende cómo estoy. Pero cuando nos saltamos ese paso y nos vamos directo a la intervención, pero esto lo hacemos cotidianamente, ¿eh? Tú piensa que, o sea, cuando alguien te dice, por ejemplo, estoy muy nerviosa porque tengo que hablar con fulano por teléfono y tú le dices, no, mujer, tranquila, eso es una intervención, ¿no? Y entonces has detectado el problema y estás nerviosa y yo te doy una solución que es ponte tranquila, pero fíjate que falta de respeto porque si la persona te está diciendo estoy nerviosa es porque no puede estar tranquila. Entonces hay una parte donde tienes que decir, joder, qué putada es tan nerviosa con esta llamada, seguramente, ¿no? Algo te va a suceder. ¿De qué tienes miedo en la llamada? Ah, pues que me pase tal cosa y tal cosa. Joder, qué putada, es verdad. Y entonces dices, pero a lo mejor no te pasa. Pero has dedicado un minuto a validar eso que le está ocurriendo a la otra persona, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a que un niño se cae y le dices, no pasa nada. O que, ¿no? No, acuérdate de nuestras madres, te caías en el parque y te decían, venga, que no pasa nada, no sé qué. Esto no llores, que no. O cuando te decía tu madre, como te dé yo un bofetón, vas a llorar con razón, como diciendo, no llores, ¿eh? Pues es una intervención, no llores cuando tienes ganas de llorar, es una putada. Pero igual un crío llora y tú te puedes sentar con ese crío y decirle, bueno, llora, estás rabioso, pues llora un poco. Y mamá se va a quedar aquí sentada contigo mientras lloras un poco, no pasa nada, llora. Y entonces el crío llora un poco y dice, bueno, ya está. Eso es acompañar.